que tiene trabajos publicados, con el cual alguna vez hemos dialogado en ciclos anteriores y que es un gusto volver a reencontrar en este recién iniciado 2024. ¿Cómo estás Mario? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches Abel, buenas noches a todos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Con calor y esperando... Bueno, eso es muy democrático, lo compartimos todos por igual, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, yo esperaba, no sé, yo esperaba, el año pasado estábamos inmersos en la niña, con sequía, con todos los problemas que trajo. Yo esperaba que este niño trajera un poquito más de agua y no está pasando. ¿Qué sucede Mario? ¿Qué explicación hay? Mirá, no está ocurriendo el niño en la dimensión que uno lo espera. La realidad es que el niño es una parte, un componente para que se establezcan las lluvias en abundancia en nuestra zona, pero no es el único. También tiene que ver otros forzantes como lo que ocurre en el Atlántico y lo que ocurre en una oscilación que se conoce como la oscilación del sur o de la Antártica. Y, bueno, ha ocurrido que en enero hemos tenido una muy buena precipitación. Hemos estado en promedio por arriba de los 100, 120 milímetros. Lo que pasa es que ha habido temperaturas muy altas y la demanda ambiental fue muy fuerte y cuando uno hace el balance de esa precipitación prácticamente lo está consumiendo el ambiente. Y obviamente los cultivo cuando están presentes, que es parte del ambiente. Y, bueno, tenemos un saldo negativo cuando uno mira los mapas que se publican de cómo son los balances hídricos en todas nuestras zonas. Se ve que en los primeros centímetros de suelo hay una condición de, no de sequía extrema, pero sí de escasez de agua, que ahí viene la otra parte, cuando uno lo plantea con respuesta a los cultivos, que es cómo está el suelo. Es decir, no todos los suelos responden igual. Yo ayer te decía justamente que venía, estaba viajando de Córdoba, cuando venía por la autovía de Córdoba a Río Cuarto, veía lotes de maíz enfrentados, separados por la autovía, y hacia un lado, con 38 grados de temperatura, los maíces que estaban, eran maíces sembrados tardíos, porque estaban en octava hoja aproximadamente, se los veía con hojas desplegadas. En cambio, eso a la derecha y a la izquierda, se veía un maíz totalmente acartuchado. Y eso no es una condición de clima, es una condición de suelo. Es decir, entonces, los efectos que podemos llegar a ver en los cultivos también varían, depende del manejo que se haya hecho y el tratamiento de años anteriores que se ha hecho hacia el suelo. Pero la realidad es que el niño no se está expresando como estábamos esperando y aparentemente, según dicen los meteorólogos a nivel internacional, los modelos dan que para otoño sí vamos a tener, o va a continuar la condición de niño y vamos a tener la posibilidad de tener lluvias normales y por encima del promedio. Aunque siempre en una condición de temperaturas por encima del promedio, lo que hace que esa lluvia sea menos efectiva, digamos. Mario, estuve viendo, estuve leyendo, bueno, primero una cuestión, digamos, local y fundamental para la realidad argentina, ¿no? Y es que esta condición inesperada, en cuanto a lo negativo por parte del niño, hace empalidecer un poco las perspectivas que se tenían en cuanto al resultado de las cosechas, ¿no? Si bien no va a ser lo mismo que el desastre del año pasado, pero no va a ser tanto como se preveía si el niño hubiera cumplido con su tarea, ¿no? O con lo que uno esperaba de él. Exactamente. Seguramente va a haber un recálculo de la productividad de los cultivos hacia la baja, o por lo menos no teniendo una expectativa tan alta. Aunque te digo, todavía los cultivos soportan, hay que se acartuchan las hojas en la hora de mayor intensidad solar, no es lo deseable, pero tampoco es una mala señal, no es una señal totalmente negativa. Correcto. Así que ahora está amagando lluvia, si llega a llover, y en toda la zona de la Pampa Húmeda se está esperando agua. Si llega a llover ahora y dentro de 10, 15 días volvemos a tener un poco de agua, los cultivos se van a tender a normalizar, y hay muchos todavía cultivos de maíz y de soja, fundamentalmente, que están en estado vegetativo, sobre todo los cultivos, obviamente, los cultivos están sembrados tardío, o los cultivos de segunda, y posiblemente se recuperen. Pero hoy estamos frente a una situación de expectativa. No estamos sobrados de agua bajo ningún punto de vista. Nos estaría haciendo falta de agua. Mario, estuve viendo estadísticas cuando preparaba este encuentro con vos, y bueno, enero es uno de los más cálidos en la historia, quizá el más cálido en la historia de los registros, pero no solamente aquí, sino que ha sido un enero que es invernal en el hemisferio norte también inusitadamente caliente, digamos así. Y además que esto va a persistir por lo menos unos 4 o 5 años más. Vamos a enfrentarnos con temperaturas altas durante ese lapso. Y aquí hay otra pregunta también, que tiene que ver con que si los gobiernos están tomando en consideración esto, ¿no? O siempre esperamos que, bueno, la tradicional bonanza argentina solucione esto, y no se toman, no sé qué medidas, porque no conozco, pero si se puede prever de alguna manera el que nos enfrentaremos con estas temperaturas extremas en los próximos años. Mirá, con el tema clima, y todos los escenarios que se dan son para tomarlo con cierta precaución. A ver. No es para darlo todo como una cuestión absolutamente cierta, porque atrás de todas estas predicciones se juegan una diversidad y cantidad de intereses que por ahí se nos escapan a los comunes que estamos mirando de lejos y tratando de analizar la situación desde lejos. Correcto. De todas maneras, sí, el escenario de cambio climático existe, hay perspectivas de que estas situaciones de aumento de temperatura las sigamos teniendo, pensemos que atrás de este niño viene una niña, o sea, volvemos a una situación de sequía, y entonces nosotros como ciudadanos de a pie y habitantes de esta zona donde no tenemos tantos recursos como para manejar, deberíamos ser muy criteriosos en la aplicación de la agronomía. Ajá. La agronomía. Sí, sí. Para los cultivos, agronomía. Y agronomía, para mí, en estas circunstancias, significa tener un muy cuidadoso control en el uso del agua. Y para poder controlar el uso del agua en el suelo, necesitamos tener materia orgánica y evitar pérdida de las capas superficiales de suelo, cuidar la salud de ese suelo, es decir, tener un manejo que nos permita generar ese suelo. Cosa que en algunos lotes se ve ese descuido que no se ha hecho de esa manera y como conclusión es lo que el lote decía que es lo que veía cuando venía de Córdoba. A la derecha un cultivo normal y a la izquierda un cultivo que estaba en el estrés hídrico. Y eso es suelo. No es otra cosa. No es clima. Está muy claro. Entonces, tenemos que empezar a manejar esos mecanismos de cuidado, de mitigación, de lo que el clima nos viene dispensando. Bien. Estadísticamente, enero es un mes. Cambiaron muchas cosas. Dado por la biotecnología, los nuevos híbridos, las nuevas maquinarias, las posibilidades de siembra. Se dio un salto muy grande, pero normalmente nosotros, al principio de esta revolución agrícola, allá por los 80, tratábamos de evitar de que los cultivos floreciesen en enero, por ejemplo. Tratábamos que floreciesen en fin de noviembre, diciembre, o que floreciesen en febrero, mitad de febrero para adelante. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de asegurar el agua. Enero era un mes complicado, porque si bien podíamos tener precipitación, seguramente íbamos a tener alta temperatura y siempre los balances hídricos nos daban negativos. Entonces, no era la mejor situación para florecer. ¿Qué pasó con las innovaciones tecnológicas y la nueva agricultura? Se anticipó la siembra y llevamos a los cultivos de primera a que se produzca el llenado de grano a fines de diciembre, enero. Maíz y tratamos eso. Pero después sembramos cultivos de intermedio y cultivos de segunda que nos terminan floreciendo en enero. Y hemos convertido prácticamente a la soja también un cultivo como de siembra y cumpliendo con los mismos riesgos meteorológicos, digamos, climáticos, que el maíz, porque lo estamos sembrando y están floreciendo casi en paralelo en los cultivos de primera. Entonces, pasamos a tener poca defensa frente a una situación de clima donde se nos afecte. Porque cuando se produzca un hecho infortunado, nos va a afectar a todos los cultivos de primera. Sí, sí, está claro. Bueno, tenemos que manejar otras formas de ir mitigando y ir haciendo que este riesgo lo podamos ir disipando. Mario, ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo. Seguramente volveremos a comunicarnos, a ver cómo evoluciona todo esto. Y te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros aquí en VER TV. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel, y un gusto para mí. Un abrazo para vos. Muy buenas noches. que es el ingeniero Mario Monti, ingeniero agrónomo, además, un hombre conocedor, especializado en temas del clima, y en donde, bueno, por supuesto, su condición profesional también nos hizo que, le hizo que nos explicara, nos explicara estas cuestiones que son importantes y si bien para los legos como yo nos tienen que explicar aún lo más elemental, es interesante saber qué ocurre. Y creo que Mario contestó, de una manera quizá indirecta, lo que yo le preguntaba con respecto a los gobiernos, ¿cómo se puede, a través de las instituciones, como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o organizaciones destinadas a orientar al hombre de campo, ¿por qué no, no? También meterse un poco en esto, explicar un poco más, ser un poco más didácticos o docentes, para que precisamente este magnífico suelo que tenemos en nuestro país rinda más, sin someterlo a estos malos tratos, como lo explicaba él, de manera muy ilustrativa, acerca de lo que pasaba a ambos lados de una autovía, ¿no? un cultivo que estaba en muy buenas condiciones y otro prácticamente arruinado y no era el clima, porque el clima obviamente era el mismo, sino por la calidad del suelo. Bueno, vamos a ir, ya faltan ocho minutos para las nueve de la noche, vamos al encuentro de Manuel Fuertes que está en pleno laburo de la preparación de noticias en HD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Semán? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Abel, el gusto de saludarte nuevamente, buen jueves para vos y para toda la gente de fuera de la gente. Igualmente. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad que preparándonos tenemos mucho material, vamos a plantear también el tema de la educación, hoy con una nota concretada en horas de la mañana, donde está el abordaje, Abel, de la cuestión de las clases de apoyo. También hay un punto central porque debido al contexto económico, lo dejamos allí como primera línea, muchos del sector privado están buscando poder sumarse al sector público desde los jardines maternales municipales, ¿no es cierto? Porque sabemos que la gratuidad está, se hace efectiva y debido al incremento en las tarifas, en los costos, en las cuotas, en los aranceles, bueno, se busca, como en su momento también se podía ver ocurrir al hospital público, en este caso también a las salas de los jardines maternales municipales, también gratuitos, bueno, buscando zonas, hay mucha gente en espera, en lista de espera para ver si alguno, por así surge alguna situación, decide irse a vivir a otro lugar, bueno, hay alguna cosa que pueda llegar a darse y queda vacante, entonces ahí se van a ir comunicando, pero es algo que está pasando y que también lo vamos a plantear hoy si hablamos de educación, pensando que el 26 iniciarán las clases, Abel. Bueno, justamente te iba a mencionar eso, Emanuel, el 26 es la fecha prevista, pero todavía hay situaciones pendientes entre los gremios docentes, entre el gremio docente básicamente AMSAFE y los privados, en cuanto a la cuestión salarial, ¿no es cierto? Que todavía no está definida la cosa. Sí, claro, es así, por lo tanto está definido que en caso de que no se lleven a acuerdo las clases se ponen así en una situación crítica, así que es verdad, esto podría llegar a darse, sabemos que hay algunos encuentros previstos y está sucediendo lo mismo desde la administración central, también los trabajadores municipales en la provincia de Santa Fe, bueno, vamos a ver con qué contexto creo que esto también nos va a llevar a plantear el escenario de acá una semana, ¿no es cierto? Sí, dentro de una semana van a comenzar a definirse las cosas hacia un lado hacia el otro, esperemos que el mejor, que empiecen las clases como corrupto. Totalmente. Bueno, en un ratito te estamos mirando con toda la información en Noticias NH de EMA. Muchas gracias, Abel, en un momento seguimos. Un abrazo y hasta luego entonces. Hasta luego, gracias. Emanuel Fuertes con este tema tan importante, sobre todo en estas fechas definitorias, ¿no es cierto? Relacionado con el comienzo de las clases, 26 de febrero, Goiti, el Ministro de Educación de la Provincia, ha dicho, tenemos toda la intención del mundo de seguir dialogando en pos de que la fecha se respete, que comience en la clase del 27 de febrero, pero, bueno, está la cuestión de la paritaria del 2023, la discusión de los salarios del 2024, vamos a ver qué pasa, esperemos lo mejor. Pujaro, Maximiliano Pujaro, gobernador de la provincia, bueno, está inquieto, no podría ser de otra manera, con respecto al tema de los, la quita de los subsidios. El señor que van a ver ustedes en la foto, ahora es otro señor que también está muy inquieto, es Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, una ciudad más importante, desde luego, la más importante de la provincia, pero una de las más importantes a nivel nacional, ha dicho que va a ir a la justicia, acudir a la justicia para que la nación, el gobierno central, le pague el subsidio correspondiente para que el boleto en Rosario, en el caso particular de Hapkin, le interese a su ciudad, desde luego, pero también en otras ciudades, Santa Fe Capital y otras, la situación es exactamente la misma, varios intendentes van a acudir a la justicia para que no se corte ese subsidio por una decisión unilateral de Javier Milei. Maximiliano Pujaro también se refería al tema, dijo, han vuelto a dejar sola a Santa Fe entre otros conceptos, así lo decía. A la provincia de Santa Fe se le quitan 1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener de la provincia.